... Primero en C5N murió el canciller Héctor... ...Timmerman, luego de una larga enfermedad... ...el ex canciller Héctor Timerman... ...de el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...falleció hace realmente muy pero muy poco tiempo... ...y todos los detalles los tiene nuestro compañero Tuni Coleman... ...Hola Tuni, buen día. Hola Néstor, acá muy triste porque murió un amigo... ...el ex canciller Héctor Timerman... ...saben ustedes que tenía un cáncer... ...creo que yo no sé cuáles son... ...creo que nadie sabe cuáles son los orígenes del cáncer... ...pero vivió durante todos estos años una sórdida persecución... ...recuerden ustedes que le armaron la causa por el memorándum... ...recuerden ustedes que Estados Unidos le negó la visa en un momento... ...dado que estaba procesado por el memorándum por el juez Claudio Bonadio... ...Estados Unidos le negó la visa para seguir un tratamiento... ...él había aceptado hacer un tratamiento en una universidad en Nueva York... ...un tratamiento no comercial sino experimental... ...estos que las universidades experimentan y que bueno, vos te jugás a eso... ...era un cáncer de hígado y bueno, no es que era un tratamiento que se podía hacer en cualquier lugar... ...solamente se podía hacer ahí y entonces él lo había iniciado y después le negaron la visa... ...se le demoró muchísimo, finalmente le permitieron ir y bueno, continuó el tratamiento... ...y ya a los, digamos, después de tres años de enfermedad falleció esta madrugada. Bueno, si hacemos un repaso, podríamos decir de que Héctor Timmerman termina siendo un tanto resistido... ...por la propia comunidad judía en virtud de la decisión que tomó Cristina Kirchner respecto de... ...y que además Timmerman hizo propia también, ¿no?, en ese gobierno respecto del tratado con Irán? Sí, sí, claro. La Gaia y la AMIA fueron parte de la persecución... ...incluyendo el armado de una causa por traición a la patria, por firmar un tratado... ...una cosa que no se aplicaba desde el 55 con Juan Domingo Perón. Obviamente que la expresidenta y el canciller firmaron un tratado que tenía el aval de Interpol... ...es decir que fue fogoneado por Interpol, Interpol quería que Irán y la Argentina... ...buscaran un camino de destrabar la causa AMIA, Irán de ninguna manera iba a extraditar a sus ciudadanos... ...no lo permite la legislación iraní y la Argentina no puede juzgar en ausencia. Entonces se buscó una forma de que el juez, en este caso Canicova Corral, viajara a Teherán a indagar a los sospechados iraníes. Uno puede decir que era malo el tratado, que era bueno, lo que fuera. Había gente que le parecía bien que era una forma de destrabar, otro le parecía que había ahí una especie de comisión de la verdad... ...que supervisaba el proceso y que eso era inconstitucional, de hecho fue declarado inconstitucional... ...pero lo concreto es que otra cosa es que fuera un delito, una cosa muy distinta. Es decir, fue votado por el Congreso, fue votado por las dos cámaras. Lo que ocurre es que, bueno Tuni, lo que ocurre es que Timerman fue, a partir de ese momento hubo como un antes y un después... ...con cierta parte, o por lo menos una parte quizás mucho dirán importante, o la mayoría de la comunidad judía... ...que lo tomó lisa y llanamente como un traidor, precisamente por este tema, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la DAIA y la AMIA iniciaron una ofensiva. Ellos están, a través de Rubén Veraja, sentados hoy en el juicio por encubrimiento... ...en la investigación de la AMIA. Es decir, siempre han jugado con el oficialismo en esto, con el oficialismo viva de Cambiemos. No, ha sido vergonzoso el comportamiento, sobre todo en el armado de una causa por traición a la patria... ...que les insisto, traición a la patria es además un delirio, porque traicionar a la patria significa tomar las armas contra la patria. Es decir, requiere de una guerra, de una declaración de guerra. Incluso, Tuni, perdóname, ¿no? Este tema también, de alguna manera, salpica la cuestión que tiene que ver con la muerte de Nisman? Si llegó a meterlo todo dentro de la misma bolsa, ¿no? Por supuesto, porque Nisman fue quien acusó a Timerman y a Cristina Fernández y a otras personas por el acuerdo con Irán. Pero él ni siquiera, nunca puso el delito de traición a la patria. Él dijo, jugaron a favor de los sospechosos. Fue infinitamente más light. La DAIA y la AMIA jugaron ese partido vergonzoso, enganchándose con unos abogados nacionalistas que acusaron por traición a la patria. Fue todo un proceso vergonzoso. Él lo sufrió mucho, yo lo visité mucho. Hablé con él por teléfono. Bueno, él entró en una especie de coma, había como un mes y medio, y después un día recibo una llamada, veo que es el teléfono de él, y bueno, pensé que me iban a dar la mala noticia, que recién hoy me dieron. Y era la voz de él, muy débil, diciéndome desperté. La verdad que fue un momento muy emotivo, él ya estaba muy mal, ya hablaba muy poco, pero bueno, tuvimos una charla breve. Él sufrió mucho todo el proceso final, la enfermedad y sobre todo las acusaciones. No sé si te acordás, Néstor, que él pidió declarar en la causa, porque no iba a poder sobrevivir, es el único que prestó declaración indagatoria porque él quería prestarla. Héctor Timerman, hijo, vamos a decirlo también, porque forma parte de su vida, de Jacobo Timerman, de un periodista emblemático en la historia de nuestro país, exiliado en un momento determinado, y casado además con una mujer, que también es un emblema, una de las mujeres más poderosas de la Argentina, dueña de un emporio farmacéutico. Sí, la familia, la familia, no ella. La familia, la familia de Ciel X, sí, sí, sí. La familia, porque ella creo que no participaba en casi nada. Sí, bueno, él es hijo del inolvidable Jacobo Timerman, director de La Opinión, un diario emblemático en su momento, después director de La Razón, secuestrado durante la dictadura. Finalmente la dictadura terminó blanqueándolo, y así, por la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, en época de Carter, y finalmente le permitieron salir del país, después terminaron, no solo indemnizándolo, sino reconociéndolo en la Casa Rosada, lo hizo Raúl Alfonsín, que lo recibió, y no me acuerdo exactamente cómo fue el acto, pero fue un acto muy simbólico y muy importante. Eh, Tuni, bueno, lamentamos la noticia, la pérdida de un ser humano, la pérdida de una vida, independientemente de lo que cada uno pueda llegar a opinar sobre el desempeño, sobre la labor, sobre la performance que ha tenido una persona desde el punto de vista de lo que significa la función pública, siempre es doloroso, así que en esto acompañamos en el luto a la familia de Timerman, y sabemos de que para vos particularmente es un momento doloroso, así que te mandamos un fuerte abrazo, y gracias por la referencia de habernos llamado. Un abrazo, chicos. Chao, un abrazo. Tuni Coleman, hacemos una pausa, y seguimos esta madura. ¡Gracias!